No llama No llama No llama Como lo extraño Y ahora usted Como dice lo escucho No llama Ella no llama Ella no llama Porque será porque No llama Ustedes La sigo amando ¡Salud Wanda! Señor jefe Ahí quiero mandar un saludo ¿Aló? Contesta por favor Dice que no hay cobertura Dice que no hay señal de patasucro Nos está pidiendo puras puntas ¡Piraché! ¡Arriba! ¡Chupa rápido! ¡Si haga frenas! ¡Piraché! 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 ¡La más preciosa! ¡Piraché! ¡Totel! ¡Eso eres tú! ¡Piraché! ¡Piraché! Pidate de mi vida Mi papá es aburrido sin quedar rompada ¡Trabajando! ¡La más sin subst y la más típica! ¡Si no, mírala! ¡Totel! ¡Eso eres tú! Es el lente de contacto con el alma de mi alma Ya me soñé borrachando y hoy no ustedes Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Como dice, ay, mucho Blanca como la miel, es volar por los aires Y mi margen misma, monadillo Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Muchacha, bonita, chiquita Blanca como la miel, es volar por los aires Sobre tu mano llevamos una carta de amor Donde decías, Javiercito, ya no nos veremos Si hagamos el camino de contacto Sobre tu mano llevamos una carta de amor Donde decías, Javiercito, ya no nos veremos Sigue chupando, regoloso A veces quisieras el chupetín Yo también No, tú puedes ver Lo mete, lo saca Lo chupa Lo remoja después de esta, vamos a caer Lo remoja en el vaso de cerveza Luego se lo metes en la boca Ando, con sabor, humo La chupa Buena, bonita Ahora sí quiero cerveza Borracha Toda la familia Javier Y ahora Retrando aquí nos tomamos Guárdalo en tu pecho ¡Vamos! ¡Ustedes! Y cuidado que lo piernas como me has perdido Guárdale mis amores como dice muerte Retrando aquí nos tomamos Guárdalo en tu pecho ¡Uuuh! 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 ¡Cuidado que lo piernas como me has perdido! ¡La familia era un goz! ¡Salud! ¡La familia era un goz! ¡Pelorara samarga mente al no verme a mí! ¡Burrito! ¡Túbala la mano chupa! Sufira samarga mente porque yo ya no estoy ¡Uuuh! ¡Salud! ¡La familia era un goz! 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 Sufira samarga mente porque yo ya no estoy Amor de mi vida para ti Quierenlo pues a quien tú te vayas ¡Sigan amando a quien tú amabas! Conmigo sí, por vida desgrata Porque yo no soy tu juguete ¡Sigan amando a quien tú amabas! Conmigo sí, por vida desgrata Porque yo no soy tu muñeco ¡Ahora! ¡Ey! ¡Juguete del destino! ¡Para creer! ¡Juguete del destino! ¡Juguete del destino! ¡Para creer! ¡Para creer! ¡Ahora! ¡Mi hermosa cartela me has comprada! ¡Mi edad borracha, borrachita! ¡El chupetito de alcohol! ¡Cintura cerera! ¡Ey! 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 ¡La uvasa cartela conciencia con el guardén! ¡A la uvaso borracho! ¡A la uvaso borracho! ¡Datuta! ¡Vamos, al ojo! ¡A la uvaso barracias! ¡Quizera barracias! ¡A la uvaso barracias! ¡A la uvaso barracias! ¡A la uvaso barracias! Para eso toca, ya ves El salón, como he visto Cintura, cintura, madera Cintura mamacita, dame, dale Todo para mi, todo para la exhibición Sonido A, G Sonido clarito Ahora todo el negocio Qué bonito es Miss Marquez La canción es linda Lo he hecho, misca Aquí no va a traer el agua, por aquí Y se va Aquí no voy a dar mi otra cerveza Yo se lo voy, y ahora Huira, huira Huira, huira Ay, ay, ay Vamos, marino Sigue, sigue, sigue La voltecita, papa, 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 papa Oye Y ahora, Javier Te voy a ver, gente ¿Qué, qué? Que rico lado tiene ¡Uh, mírala! Que rico los chupas Ya sala, bien, si no Marisa, jamás a las habitas Pásen a la cantina, por favor que el cantinero hace rato está jugando canitas está que se comen las uñas a quien pasa la cantina que tiene burro burro, no sea problemático burro, habla Henry